Este establecimiento de Miami Beach está situado al lado de la calle Lincoln Road Mally a 1,6 kilómetros de la playa, ofrece bicicletas de alquiler, conexión wifi gratuita y alojamientos con cocina completamente equipada. Los apartamentos del Chick Place at Lincoln disponen de cocina equipada con microondas, nevera y fogones. Los huéspedes también pueden disfrutar de espejos con televisión integradas. El Miami Beach Chick Place at Lincoln tiene un parque y está decorado con muebles restaurados de estilo retro. Este complejo de apartamentos se encuentra a solo 3 minutos en coche del Centro de Convenciones de Miami Beach y a 4 minutos en coche de Hawkeye Drive. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!